Salud, Omar. ¿Qué? Omar, por cierto, va a llegar. Es el cumpleaños de Omar el viernes. Ya le compré un farmani, pero, pero, pero... Y le quiero hacer un pastel con mis propias manos, pero digo, no sé, no sé, no sé si con eso se suficienta eso. No, güey, regálale una noche de pasión. ¿Qué quieres decir con eso, Andrea? No, o sea, no, no, no nada. No, en serio, ¿qué quieres decir con eso? No, o sea, yo, que yo no soy lo suficientemente, o sea, lo suficientemente... No, 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 en serio, ¿tú qué piensas, Esperanza? Dime, dime, dime. Yo quiero un bebé. Ay, dale con eso, gorda. No, ya. De verdad, ustedes están demasiado asuntadas. O sea, mejor les voy a enseñar un pasito que me enseñó el fotógrafo, güey. ¡Re bonita! Ustedes ya no están actuales. Ya están bien riquitas, güey, mira. ¿Eh? ¿Eh? Ay, yo lo puedo hacer. ¡Eso es ritmo! Venga, nena, son... No, güey, la cadera nada más. Eso. No sé por qué se toman fotos de nuda, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué sed! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Báilame, hija! ¡Qué sed! Yo, Karila, anima a la voz. ¡Súbela a la música! Yo no sé cómo se habla, ¿eh? ¡Venga, a ver! 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 Bueno... Mira, imbécil, ya te dije que si no me devuelves mis fotos, yo no te regreso a tu equipo. Eso no es arte, chamaquito baboso, eso se llama pornografía. Y si no me das mis fotos, no te regreso al equipo, ¿está claro? ¿Hay algo que te esté brillando a tomar así? Ay, no fue tanto, Mar. Solo tomamos una vez a la semana cuando tenemos nuestra reunión. Sí, pero en las últimas ocasiones te has excedido un poquito. ¿Tú crees? Yo creo, amore. ¿Una vez a la semana es malo? Así se empieza, chiquita. ¿No quieres que te llevemos alcohólicos anónimos? Sí, aquí Bruno, ¿no hay a quién? ¿Ah, qué onda, María? ¿Eh? ¿Eh? Te dije, vamos a arrasar con el rating. Oye, ¿y qué onda con mi adelanto? No, necesito un adelanto, maestra. Depósitame urgentemente, ¿no? ¿Qué? No, no juegues. ¿Cómo quieres que te tenga cinco capítulos para el viernes y me la pasé media semana y tus juntas con esa bola de genio nuestra? No, hagamos una cosa. Tú me depositas y no dejes de angustiarte, ¿ok? Debo decir que lo he pasado muy, muy bien. Yo también. ¿Tienes algo y qué? ¿Algo? Sí, algo que te está saliendo de... Linda lencería. No, 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 lo digo en serio. Me encantaría conocer el conjunto. Me encanta que te alejes y te acerques. Eres muy provocativa. Eres un amazona salvaje. ¿Yo? ¿Con cuántos hombres lo has hecho? ¿Cuántos? Ay, perdiste la cuenta. No, me encanta. Eres audaz. Seguro te gustan los juguetitos, ¿verdad? No te muevas. No vas a disfrutar como nunca. Vas a ver. Y tampoco te gustan los juguetitos. No. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡No tengo las llaves de mi casa! ¿Y quieres que le llame a un sarajero? ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra morirte ahorita! ¿Ok? ¿Y a ti por qué? ¿Qué te importa? ¿Eh? No, porque... ¡Ay! Lo de las llaves le pasa a cualquiera y además ya estamos en confianza. ¡Esta es tu casa, hombre! ¡Tranquila! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Tu novio? ¡No! ¡Yo no tengo novio! ¡Oh! Chely, ¿qué haces aquí? ¿Me interrumpo? ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi casa? Pues con el mismo derecho con el que tú te llevaste mi laberinto. ¡No! El laberinto lo compré yo. ¿Ah, sí? Con mi dinero. Yo voy a esperar ahí aquí a Fiorea, ¿eh? ¡No, no, no! Tú te esperas aquí conmigo. La que se va es otra. ¡Ay! ¡Pues ven, misito! ¿Sabes qué? Que si no quieres que entre así a tu casa, pues no dejes la puerta abierta. ¡Ahí te lo dejo, reina! ¡Ven, ven, ven! Pues sí. Fue una noche muy intensa. Me dijo Amazonas salvaje, audaz. ¡Yo! Pero ya cuando vi el grillete Fuchsia y las cadenas y empecé a escuchar los latigazos, salí despavorida, se los juro. Ni me importó dejar la bolsa ahí, ya cancelé todas las tarjetas, cambié la cerradura de mi casa, todo. ¿Han oído de la telenovela yo sola? ¿Eh? Sí. Oye, Pequi, ¿por qué si te estoy contando algo de mi vida, te acuerdas de una telenovela? Porque la protagonista es igualita a ti. ¡Ah! A mí. Sí, te lo juro. Es una mujer así como tú, subidita de peso que de repente algo pasa con eso. ¿Subidita? Pequi, sabes perfectamente que prefiero que me digan cerda, timbona, tripona a... ¡Subidita de peso! Pues perdona, gorda. Bueno, el caso es que me hablaron para el casting. ¿Se acuerdan de René, el fotógrafo? ¿Te has seguido viendo con él? Sí. Bueno, me ha estado ayudando a estudiar los textos para el casting y es muy lindo. Ajá, el que te tomó las fotos pornográficas sin tu consentimiento. Él no las ve como pornográficas. Nena, te tomó fotos haciendo el amor con él. O sea, sí, nena, pero nadie va a ver esas fotos. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué te las tomó? O sea, te encanta juzgar a la gente, ¿verdad? Oigan, ¿qué no tienen hambre? Pedimos la carta de una vez, ¿no? ¿Qué? ¿No piensas en otra cosa? ¡No le grites, Rebeca! ¡No le estoy gritando! ¡Pues entonces no me grites a mí! ¡No, hija! Y luego dicen que la azotada soy yo. Fede, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi matrimonio es un fraude. Yo soy un fraude. ¿Qué no lo ven? Espe, vente a dormir a mi casa. Omar se fue de viaje. Y los niños te extrañan mucho, ¿sí? Claro que sí, Rebe. Ay, no. Cinco y media y no llega la cabruna. ¿Le habrá pasado algo? Ay, si no me digas que te vas a poner celoso, ¿Qué? 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 No le 난 a cabruna. ¿Qué? No!